No sé si es este, a ver, sí, ya. Listo, doctora. En este momento estamos ya con el ingreso de los participantes y también con la transmisión ya en Facebook. Voy a dar inicio a una presentación breve de su perfil antes de iniciar y de manera posterior usted me indica para ir compartiendo las diapositivas y yo las voy cambiando, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Para el día de hoy tenemos el siguiente cronograma, componentes invitados de muy alto nivel y alto prestigio en nuestro país. Empezaremos con la ponencia de la doctora Lisbeth Fernanda Galarza, quien expondrá el tema Fundamentos del Derecho Procesal Constitucional. De manera posterior nos acompañará el doctor Paul Castillo con el tema La Prueba de Oficio en las Acciones Constitucionales. Y finalmente, como última ponencia, el doctor Juan Francisco Delgado Ponce con la ponencia titulada Acción de Acceso a la Información Pública y su procedimiento regulado en la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y control constitucional. Dicho esto, estimados participantes, al ser el día final, de igual forma queremos reiterar como indicaciones que cualquier pregunta que ustedes desarrollen a lo largo de la ponencia lo podrán realizar a través del chat en la plataforma SUB o de igual forma a través del chat de Facebook Live o a través del cajón de preguntas y respuestas. Este es un evento gratuito, sin embargo, invitamos a todos los participantes que de manera opcional deseen a acceder o a obtener la certificación académica con aval del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y la plataforma Digital Legal. Dicho esto, queremos presentar a nuestra primera ponente invitada. Nos acompaña la doctora Lisbeth Fernanda Galarza, quien es abogada de los Tribunales de Justicia de la República, mediadora del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción. Tiene un diplomado en técnicas de juicio oral y régimen probatorio con énfasis en procesos civiles en CESJUL. Es maestrante en Derecho Constitucional. Sus áreas de trabajo se enfocan en las materias del Derecho Constitucional, Derecho Societario, Propiedad Intelectual, Mediación y Arbitraje. Como experiencia, es abogada en libre ejercicio, asesora y litigante. Querida doctora Lisbeth, queremos agradecerle a usted por haber aceptado la invitación a participar en este Congreso de Derecho Procesal Constitucional. En este momento les cedo la palabra. Muy buenas tardes con todas y todos. David, muchas gracias a ustedes que me han invitado a formar parte de este evento académico. Muy importante para todos los que conformamos parte de este grupo de abogados, de estudiantes, que estamos a favor de que la academia crezca y que el derecho evolucione y se siga desarrollando de la mejor manera. Justamente el tema que voy a abordar el día de hoy y que he elaborado una presentación para ustedes, tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Voy a comentarles sobre los fundamentos del Derecho Procesal Constitucional. Y el Derecho Procesal Constitucional es un tema muy importante, ya que incluso hasta la actualidad no están definidos los conceptos, ya que existe una reclamación por una autonomía del Derecho Procesal Constitucional. En muchas universidades, tanto a nivel nacional como internacional, se estudia el Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Laboral, pero aún no está desarrollada de una manera íntegra y ya establecida cómo debe estudiarse un Derecho Procesal Constitucional. Es por eso que en estos intentos de que evolucione esta rama tan importante del Derecho, he realizado una presentación para su conocimiento y a fin de que ustedes también intervengan y establezcan sus criterios de cómo debe desarrollarse esta rama tan importante. David, no sé si es que me puedes ayudar, por favor, con la presentación. Sí, doctora. En un segundo la comparto, ¿sí? Un momentito. Gracias. Listo, doctora. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, David. Repito, vamos a tratar los fundamentos del Derecho Procesal Constitucional. Vamos a iniciar con un concepto breve de cómo se debe entender al Derecho Procesal Constitucional. Bien, el Derecho Procesal Constitucional es una rama del derecho público. Recordemos que siempre estamos clasificando los abogados más que nada todo para poder identificar y realizar bien un estudio. Derecho público, privado, es una rama del derecho público que establece las normas procesales orgánicas, funcionales, necesarias para dar una eficacia real a la norma constitucional. Norma constitucional, en nuestro caso, nuestra Constitución, la Constitución de la República que actualmente rige desde el año 2008. Regula las relaciones del Estado y sus representantes con los particulares. Esto como un concepto de Derecho Procesal Constitucional. Ahora bien, para entender al Derecho Procesal Constitucional, es importante abordar un antecedente histórico, cómo nace, cómo surge el Derecho Procesal Constitucional. Por favor, David, ayúdame con la siguiente diapositiva. A esto es importante añadir que a lo largo del mundo existen varias denominaciones de cómo entender al Derecho Procesal Constitucional. Así, esto nace en Europa, en el sistema europeo, se habla mucho, se denomina al Derecho Procesal Constitucional, como lo conocemos acá, como justicia constitucional. Es así que existen varias materias o estudios, tanto maestrías o artículos que abordan temas o elementos que contiene el Derecho Procesal Constitucional, pero lo tratan como justicia constitucional. Esto en América Latina es diferente. En América Latina se habla de Derecho Procesal Constitucional, ya que ya se trata como una ciencia autónoma, que tiene sus propios elementos de estudio y surge también de un antecedente histórico que nace en Europa. En América Latina hablamos de Derecho Procesal Constitucional y que a través del Derecho Procesal Constitucional se imparte justicia constitucional. Entonces, vale hacer esta diferencia entre estas denominaciones porque si vamos a hacer estudios, por ejemplo, en España, podemos encontrar todo lo que vamos a analizar en un estudio de Derecho Procesal Constitucional con la denominación justicia constitucional. Esto es a raíz de esta evolución de la terminología de la institución. También vale recalcar que existen diferentes denominaciones de orden práctico. Es bueno conocerlas como, por ejemplo, práctica constitucional o derecho jurisdiccional. Pero en América Latina lo hemos desarrollado de la mejor manera posible, apegados a la denominación Derecho Procesal Constitucional. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, en cuanto al antecedente histórico, vale recalcar que existen, existe ya hace algunos años, algunos intentos de esbozar el Derecho Procesal Constitucional, elementos de este Derecho Procesal Constitucional, y existen hitos históricos, el cual nace, existen tres hitos históricos. El primero es el habeas corpus amendment act, el cual mediante este hecho histórico, este habeas corpus ya se establece los procedimientos correspondientes para la aprehensión de una persona. Nosotros conocemos cómo actualmente está desarrollado el habeas corpus en nuestra constitución y en nuestra Ley Orgánica de Garantías. Sin embargo, ya en 1679 se intenta hacer ya un procedimiento para aprender a personas. Este es un primer hito histórico de cómo nace un Derecho Procesal Constitucional en la historia internacional. El segundo hito histórico es el caso Marbury versus Madison. Este hito histórico conocido por todos los estudiantes y profesionales del Derecho, aún más los que tratan materia constitucional, el cual fue resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el cual nace también el control difuso, y se estudia a través de este caso ya que la Corte por primera vez fija su poder y afirma una legitimidad, establece una competencia, establece un procedimiento. Es por eso que este llega a ser un segundo antecedente histórico para el surgimiento del Derecho Procesal Constitucional. Y finalmente un tercer hecho histórico para el nacimiento de nuestro Derecho Procesal Constitucional en estudio es la creación del Tribunal Constitucional de Austria, esto en 1920. A través de la creación del Tribunal Constitucional de Austria se evalúa ya la constitucionalidad de la legislación, se garantizan algunos derechos constitucionales de los ciudadanos y se toma ya la disciplina del Derecho Procesal Constitucional en construcción como una disciplina autónoma. Estos hechos históricos valen la pena ser analizados ya que a través de ellos empieza este surgimiento del Derecho Procesal Constitucional y empiezan a identificarse elementos que lo diferencian entre otras ramas como el Derecho Civil, el Derecho Laboral, el Derecho Penal. Bueno, ¿por qué identificar esto? ¿Por qué identificar de una manera autónoma el Derecho Procesal Constitucional? Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que es uno de los grandes autores que ha aportado a la Academia Procesal Constitucional, después llega a la Argentina después de un conflicto muy fuerte en su país, en España, y Niceto Alcalá Zamora desarrolla algunos elementos del Derecho Procesal Constitucional, ya que identifica que en la legislación argentina existía, por ejemplo, el habeas corpus estaba regulado en el Código Penal, que, por ejemplo, el amparo constitucional estaba regulado en el Código Civil. Es por eso que llega a determinar o a reclamar esta autonomía, ya que estos, tanto el habeas corpus como el amparo, regulan o amparan, tutelan derechos constitucionales, llega a reclamar la autonomía del Derecho Procesal Constitucional, ya que debe ser en un cuerpo normativo o a través de una rama especializada donde se establezcan los elementos para amparar estos derechos. Así, Niceto Alcalá Zamora es uno de los autores más importantes y la primera persona que históricamente utiliza los términos y la denominación Derecho Procesal Constitucional en América Latina. También tenemos a Hans Kelsen, que es uno de los autores más importantes también de estudio para el Derecho Constitucional. Hans Kelsen es el autor del primer estudio sistemático sobre la jurisdicción constitucional. Él habla y desarrolla un estudio a través de varias revistas y de varias publicaciones sobre la jurisdicción constitucional y desarrolla su obra, La Garantía Jurisdiccional de la Constitución, en donde fundamenta y desarrolla cómo debe desenvolverse y cómo debe entenderse el Derecho Procesal Constitucional como una rama autónoma. Esto como antecedentes históricos. Finalmente, Fixa Mudio realiza aportes importantes en el estudio del Derecho Procesal Constitucional. Realiza breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del Derecho Procesal Constitucional, esto ya en el 2003. Él señala que el Derecho Procesal Constitucional puede describirse como una disciplina jurídica situada dentro de un campo procesal. Es decir, que el Derecho Procesal Constitucional tiene varios elementos compatibles con el Derecho Procesal y que por esto el Derecho Procesal Constitucional debe estudiarse a las luces del Derecho Procesal. Se ocupa del estudio sistemático de las instituciones, de los órganos, por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos relativos a los principios, a los valores, a las disposiciones fundamentales con el objeto de reparar la violación de los mismos. Él establece esta situación de estudiarlo al Derecho Procesal Constitucional a las luces del Derecho Procesal, ya que en sí la materia que él estudiaba o las reflexiones que él hacía siempre fue en base a elementos y a base a un objeto de estudio del Derecho Procesal como normas principales. A esto surge una crítica muy importante y lo que nos lleva a diferenciar por qué el Derecho Procesal Constitucional debe ser estudiado como una rama autónoma. Se reclama esta autonomía por las diferentes explicaciones o las diferentes situaciones, incluso fácticas que se pueden dar en los casos en los que hay conflictos ya de vulneración de derechos constitucionales. Por favor, la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva hay un cuadrito que quisiera indicarles. Perdón, doctora, no me alcancé a escuchar. En la siguiente diapositiva hay un cuadro que quisiera indicarles. ¿Este? El cuadro de Derecho Procesal y Derecho Procesal Constitucional Diferencias. Muchas gracias. Les decía, Fixa Mudio hacía sus estudios y relacionaba el Derecho Procesal y el Derecho Procesal Constitucional y equivocamente nos decía que el Derecho Procesal Constitucional se debía estudiar a las luces del Derecho Procesal. Es así que hemos hecho, he realizado un cuadro pequeño para ver las diferencias que van a tener una consecuencia muy fuerte si es que se llegaría a estudiar en el sentido en el que nos establece el autor Fixa Mudio. El Derecho Procesal y el Derecho Procesal Constitucional, por ejemplo, un factor de comparación, tengo la legitimación activa. La legitimación activa en el Derecho Procesal nos permite interponer una demanda. En la calidad en la que yo comparezca una demanda me va a permitir que mi demanda prospere o no, que la acción que yo presente ante el juez competente prospere o no. En acciones constitucionales, cualquier persona puede presentar una acción constitucional independientemente de la calidad frente a la vulneración del Derecho. En otras palabras, el accionante puede o no ser sujeto pasivo ante la vulneración. Ejemplo, en un habeas corpus, si yo salgo de una fiesta, veo que ilegítimamente se están llevando a una persona, no necesito ser la persona o el sujeto pasivo que está siendo vulnerado el Derecho para presentar un habeas corpus. A diferencia del derecho procesal que en las acciones ordinarias debe configurarse correctamente la legitimación en el proceso y en la causa, cómo lo determina la normativa correspondiente para que la acción prospere. En materia constitucional, no es así. La legitimación activa está contemplada a manera de que lo principal que se busca es proteger al derecho, es que cese la amenaza, es que no se permita la violación del derecho, más no configurar un tema de formalidad que no va a permitir que prospere una demanda a caso de las acciones ordinarias. Otro factor de comparación es la pretensión. En las acciones constitucionales, la pretensión puede cambiar bajo el principio yura no vicuria. El juez constitucional puede identificar la vulneración de otro derecho al que se está legando en una acción constitucional y tiene la obligación de repararlo, hacer que cese el daño o la amenaza. Diferencia del derecho procesal, del derecho procesal que en las acciones ordinarias no puede cambiar la pretensión señalada en la demanda, ya que el juzgador puede incluso caer en defectos que toman incongruente una sentencia, pudiendo alegar a una sentencia como defectuosa en caso de una sentencia ultra, infra o extrapetita, siendo inclusive esto en materia ordinaria una causal para la casación. Otro factor de comparación importante es la ejecución de las sentencias. En materia constitucional, las acciones constitucionales, según el artículo 21 de nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos permite evaluar el impacto de las medidas reparatorias que se establecen en la parte resolutiva de nuestra sentencia y en el caso de que estas medidas reparatorias no sean efectivas, pueden modificarse. En el caso de que las acciones ordinarias en el caso de modificarse la parte resolutiva de una sentencia en firme, esta afectaría gravemente la seguridad jurídica. Solamente evaluando estos tres factores de comparación, legitimación activa, pretensión, ejecución de sentencias, podemos llegar a una conclusión importante, que el derecho procesal constitucional no se puede estudiar a las luces del derecho procesal, que debe estudiarse como una rama autónoma, dinámica y que está en constante evolución. A partir de esto, también un fundamento importante del derecho procesal a estudiar son las fuentes del derecho procesal. Si me ayudas, por favor, David, con la diapositiva. Es la anterior al cuadro. Muchas gracias. En cuanto a las fuentes del derecho procesal constitucional, tenemos dos fuentes importantes, que es el derecho procesal y tenemos al derecho internacional de los derechos humanos. Al derecho procesal es importante que sea estudiado como subsidiario al derecho procesal, ya que contiene varios procedimientos y nos va a permitir la concretización, la materialización de los derechos que se encuentran contemplados en la Constitución a través de leyes ordinarias, de leyes de menor jerarquía que se encuentran desarrollados en los diferentes sistemas jurídicos de los diferentes países. Y a través del derecho internacional, de los derechos humanos, es importante también estudiarlo y es una fuente importante, ya que desarrolla a través del derecho procesal constitucional los convenios, los tratados internacionales, aquí es importante conocer el bloque de constitucionalidad, por ejemplo, que tiene nuestra Constitución, las sentencias de altas cortes que van a permitir que nuestro derecho procesal constitucional se desarrolle de la mejor manera. El desarrollo de las fuentes del derecho procesal constitucional en el Ecuador tenemos también en cuanto a cuerpos normativos, a nuestra Constitución del Ecuador, tenemos a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y tenemos a las sentencias de la Corte Constitucional. Todo esto nos sirve como elementos, como fuentes, perdón, de lo que se compone el derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional va a ser la vertiente en la cual estas fuentes, se alimenta de estas fuentes, pero siempre estudiado a través de una manera autónoma como una reclamando la autonomía del derecho procesal constitucional para poder estudiarlo como corresponde y que se siga desarrollando esta rama jurídica en cuanto a la evolución de los derechos constitucionales. La siguiente diapositiva, por favor. En conclusión, hablamos que el derecho procesal constitucional es una ciencia autónoma. Es una ciencia autónoma porque tiene un objeto de estudio único, autónomo, dinámico. Este objeto de estudio comprende el sistema de justicia y control constitucional, comprende el sistema de convencionalidad, de control de convencionalidad, tiene sus propios modelos de control, desarrolla sus propios principios de derecho procesal constitucional, tiene sus procesos constitucionales autónomos y también su propia hermenéutica e interpretación constitucional. Es decir, bajo estos elementos no podemos comprender cómo podría desarrollarse a través de un derecho procesal si es que un juez constitucional debería tener elementos diferentes o elementos que tengan que ver con un derecho procesal constitucional para poder determinar o para poder resolver determinado conflicto de índole constitucional. Así, según Nogueira Alcalá en su sílabo derecho procesal constitucional, nos dice que para el correcto estudio del derecho procesal constitucional se podría entender a un sílabo para realizar este estudio debería contener una parte general en la que se desarrolle el concepto como lo hemos ya desarrollado en esta presentación un objeto un ámbito de estudio del derecho procesal constitucional también conceptos y una concepción normativa de nuestra constitución una defensa de la constitución y la supremacía constitucional que se debe hacer una diferencia entre la justicia y jurisdicción constitucional que deben haber presupuestos de un sistema de jurisdicción constitucional desarrollar modelos de control constitucional los tipos de magistraturas constitucionales competencias de las magistraturas se deben hacer un análisis diferente de las sentencias constitucionales y sus clasificaciones interpretación constitucional y sus postulados esto para un correcto estudio del derecho procesal constitucional así el derecho procesal constitucional como una disciplina autónoma al ser estudiada bajo sus propios elementos esto es importante para la materialización la concretización de los derechos que están en la constitución en los instrumentos internacionales para la administración de justicia constitucional tenemos que saber que la justicia constitucional reposa en manos de todos los administradores de justicia que esto es a partir de la constitución de la república del 2008 en el caso ecuatoriano donde todas y todos los jueces y juezas y jueces son constitucionales aquí me surge una pregunta en la que les invito a participar la la siguiente diapositiva david es una verdadera garantía del sistema de justicia el otorgar competencia a todos los jueces y juezas para resolver controversias de índole constitucional es decir la constitución del 2008 permite o obliga a que sean todos los jueces y juezas que resuelvan conflictos o que protejan derechos constitucionales deberían haber jueces especializados estamos bien como en la realidad se va desarrollando el tema de las garantías constitucionales les invito a que me compartan sus criterios acerca de este interrogante estima dos participantes está habilitado el chat y si alguien desea intervenir con micrófono puede hacer clic en la opción de levantar la mano y se le habilitará la opción de micrófono bueno es importante para responder esta pregunta y esta pregunta si es un desarrollo de un criterio personal el rol del juez es un rol muy importante es un rol muy responsable frente a la justicia para impartir justicia constitucional se debería o no otorgar esta potestad a todos las jueces y jueces no sabemos si es que todos las jueces y jueces tienen los estudios en materia constitucional especializados suficientes para resolver garantías jurisdiccionales por ejemplo al tener esta premisa para mí si sería importante que a través del cuerpo normativo que corresponda se realicen o se otorguen esto a jueces especializados en materia constitucional y de esa manera realizamos uno el derecho procesal constitucional ya como una dinámica independiente autónoma reclamando esta autonomía del derecho procesal constitucional con su propio objeto de estudio con sus propios elementos con sus propias fuentes con su propia hermenéutica esencial para impartir justicia constitucional y también porque en la realidad y las personas que ejercemos sabemos el número de causas que tiene un juez y no sabemos si es que en esa realidad que se da en nuestros juzgados van o no van a resolver de la manera adecuada van a proteger o no permitir que se siga amenazando un derecho ya de índole constitucional doctora me parece que hay una persona que desea intervenir con micrófono Miguel Ángel Guzmán Salazar le habilitamos este momento el micrófono si desea responder la pregunta que formuló la doctora Miguel Ángel escuchamos Miguel Ángel había levantado la mano a ver aquí tenemos otro participante José Gustavo que levantó la mano José le escuchamos me permito David leer un comentario que me parece bastante interesante del chat en virtud del tiempo Nancy Lorena Ballesteros Realpe buenas tardes con relación a la pregunta no estoy de acuerdo porque se ha evidenciado muchas falencias los jueces ordinarios no entienden el alcance de lo que significa las garantías constitucionales las resoluciones son muy precarias y al final no resuelven lo de fondo con relación a la vulneración de los derechos por ejemplo un caso sí los jueces por ejemplo en materia ordinaria jueces por ejemplo civilistas desarrollan sentencias aún acopladas o ajustadas al test de motivación cuando en realidad pocos no sé si conocen ya de los parámetros establecidos por la corte para que una sentencia esté debidamente motivada entonces sí hay jueces que se fijan mucho en la forma de una sentencia y no terminan resolviendo el asunto de fondo es por eso que si es que no tenemos jueces que estén aún capacitados en un estudio especializado de un derecho procesal constitucional no podemos nosotros aún saber si es que el alcance de estas sentencias van a cumplir con el objetivo que es el reparar los daños en caso de vulneraciones de derechos constitucionales o en el cesar amenazas de derechos constitucionales el cesar este tipo de amenazas no sabemos si lo van a hacer a través de una sentencia ya que por lo general los jueces siempre van a ir a una formalidad siempre van a ir a un test de motivación cuando en realidad no existe un estudio exhaustivo del derecho vulnerado en fondo y no va a haber una correcta motivación de la sentencia muchas gracias doctora José Cachimuel está habilitado el micrófono no sé si desea intervenir no se le escucha José me parece que está con algún problema podemos seguir doctora en el chat me parece hay más comentarios me parece hay un otro comentario más de parte de Alejandra Garzón nos dice incluso en relación a la práctica de la prueba los jueces ordinarios confunden que el estándar probatorio en materia de garantías jurisdiccionales es distinto a otros procesos formalidad condicionada así es jueces muy formales jueces formales en estricto sentido en donde no sabemos si es que incluso las audiencias que están contempladas para garantías jurisdiccionales están realizando de la mejor manera posible es decir que deben ser rápidas que deben tener como prioridad el reparar el daño o en hacer que cese esa amenaza de un derecho constitucional es así es la práctica es la realidad las personas que ejercemos sabemos que muchos jueces incluso le mandan a completar una demanda con la cédula del accionante cosas que dilatan un proceso y que no están yendo a resolver el fondo del asunto o en este caso que es una vulneración de un derecho constitucional creo que dice José Vicente Obando Carrillo creo que vivimos en tiempos en los que a más del limitado conocimiento de ciertos jueces la precisión la presión política está pesando bueno la realidad ecuatoriana es así pero bueno esto nos lleva a les invito a establecer un criterio frente a este interrogante de si existe una verdadera garantía del sistema de justicia ecuatoriano el otorgar esta competencia a todos los jueces y juezas para resolver esta controversia controversias de índole constitucional si se está evitando o se está realizando este objetivo que es el cese o el cese de la amenaza al derecho constitucional o si se está reparando si los jueces ordinarios conocen de las reparaciones a los derechos vulnerados como corresponden y si se están realizando de la mejor medida posible la mejor medida posible pues es un interrogante que me la que me la hago todos los días en el ejercicio y que les dejo a ustedes y también invitarles a que se pongan esta posición de críticos para ver si estamos desarrollando ya en la práctica el derecho procesal constitucional como corresponde yo les agradezco esta invitación les agradezco a todos los participantes muy buenas críticas tienen y en realidad estas críticas son la realidad que está viviendo el país tenemos a Manuel Serrano que nos dice mi criterio es que el sistema actual es el ideal en teoría pero lamentablemente en la práctica no funciona de forma diligente garantista ni imparcial hasta que no se cuente con jueces capacitados exhaustivamente sería preferible una justicia constitucional especializada comparto contigo Manuel para mí también debería existir una justicia constitucional especializada es por eso que también apoyo y reclamo esta autonomía del estudio del derecho procesal constitucional que debería realizarse ya en las diferentes universidades y aprovechando este espacio es el ideal para que se vayan desarrollando estas críticas y para que se vaya despertando ya este estudio del derecho procesal constitucional como una rama autónoma y se vayan desarrollando sus elementos de la mejor manera posible muchas gracias por la invitación les deseo a todos una muy buena tarde lo que queda del día y reitero mi agradecimiento a las personas que me han invitado a formar parte de este congreso muchísimas gracias doctora Lisbeth por su brillante conferencia tenemos aquí en el chat varios comentarios positivos agradecimientos por su valiosa conferencia muchísimas gracias de parte del instituto iberoamericano de leyes y economía esperamos pronto poder contar con su presencia en un nuevo evento académico muchísimas gracias bien estimados participantes vamos a hacer ahora un receso de exactamente 15 minutos a las 6 de la tarde tendremos la ponencia del doctor paul castillo quien expondrá el tema la prueba de oficio en las acciones constitucionales por favor permanezcamos conectados iniciamos en breves minutos con la segunda ponencia aprovechamos para hacer nuevamente la invitación a quienes todavía tengan el interés de acceder a la certificación académica que emite el instituto iberoamericano de leyes y economía junto a la plataforma digital legal plataforma digital este certificado académico tiene un costo de 30 dólares americanos y las personas que estén interesadas e interesados podrán obtenerlo hasta la próxima semana las personas que estén interesados les vamos a dejar el número de contacto de carolina feycan quien es la asesora académica y les podrá brindar más información de los métodos de pago sin más pues les invitamos a seguir conectados en breves minutos damos inicio a la segunda conferencia y Gracias. 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 ¿Cómo está doctor? ¿Cómo está doctor? Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Buenas tardes. ¿Sí me escucha usted? Sí. Se le escucha muy bien doctor. En este momento voy a proceder con su presentación. No sé si usted desea en primer lugar ver si puede compartir pantalla las diapositivas. Sí. 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 Perfecto doctor. Sí. 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 Me permito indicar a los participantes que vamos a iniciar ya con la segunda ponencia de este tercer día del Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional con mención en garantías jurisdiccionales. Para esto nos acompaña el doctor Paul Castillo Ortiz, quien es abogado de los tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Es maestrante en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y posee un diplomado en criminalística. Doctor Paul, queremos darle a usted la cordial bienvenida a este Congreso de Derecho Procesal Constitucional y agradecerle una vez más por su valiosa participación. Este momento le cedemos la palabra. La ponencia puede durar alrededor de 30 minutos. Cuando usted finalice, daremos un espacio para que los participantes puedan preguntar a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Le cedo la palabra. Muy buenas noches. Agradeciendo la invitación que me ha hecho la corporación para poder exponer sobre este interesante tema. Bueno, una vez entrando en materia sobre la prueba y oficio en las acciones de protección. Es importante señalar que la prueba como es de vuestro conocimiento. Es la comprobación de la afirmación que establece en cada una de las partes sobre sus pretensiones. En virtud de aquello, la prueba ayuda a encontrar la verdad sobre un hecho o un derecho vulnerado, por lo cual llevará al juez a tomar una decisión acertada en cuanto a la pretensión de cada una de las partes. En tal virtud, la prueba viene a tener una radical importancia dentro de todo proceso judicial y en este caso más aún mayor relevancia en las acciones jurisdiccionales de garantías jurisdiccionales. En cuanto al tema que se me ha solicitado exponga sobre la prueba de oficio en acciones de protección, debo señalar que la característica de los procesos de garantías jurisdiccionales obligan al juez a realizar un análisis de la demanda desde su calificación a fin de verificar y de ser del caso disponer en su primera actuación prueba que considera necesario para la solución del caso. Ahora hay que preguntarse sobre la facultad que tienen los jueces de declarar prueba de oficio si esta facultad Parece que hubo algún problema con la conexión del doctor. Esperemos, por favor, unos segundos a que se vuelva a conectar. Perdón, ¿se me vuelve a escuchar? Sí, doctor, ahí le escuchamos, se había desconectado. Sí, muchas gracias, mil disculpas, un problema en cuanto a la red de internet. Entonces, continuamos. Estamos señalando que ahora quedaría la pregunta sobre si el juez dentro de las acciones de garantías jurisdiccionales tienen la capacidad para solicitar prueba de oficio. Y es así que de no existir pruebas suficientes y existir alegaciones claras por parte del accionado que permitan determinar una efectiva vulneración de derechos, la facultad del juez para disponer prueba de oficio se torna muy importante. Una situación compleja se presenta con el proceso no existe prueba y las alegaciones sobre las vulneraciones de garantías no están claras ni en la demanda ni en la audiencia. El tiempo que se asigna muchas veces para exponer sobre las pretensiones en las acciones de garantías jurisdiccionales es un tiempo muy limitado, por la que la exposición de los hechos fácticos no se alcanza con el tiempo que la ley otorga. Esto es en el caso de 20 minutos, frente a este escenario, las pruebas por parte del juez. Sería la escuchar directamente a la víctima, realizar preguntas que aclaren los hechos con claridad y poder verificar si es necesario. Y al existir alguna duda del juzgador, decretar o solicitar prueba de oficio. Pero esta es una facultad que los jueces deben decretar dependiendo el caso en virtud de que toda acción de garantías jurisdiccionales tiene por objeto verificar si se ha vulnerado algún derecho. Debo indicar que lo que está claro es que la facultad del juez se podrá realizar en varios momentos, luego de conocer la demanda escrita, la contestación a la demanda o de escuchar a las partes en la audiencia. De otro modo, el juez constitucional no contará con información necesaria que le permita determinar la necesidad de activar su facultad oficiosa. La Corte Constitucional estableció el rol que deben cumplir los jueces en la sustanciación de las acciones de protección. Tanto es así que tenemos una sentencia vinculante emitida por la Corte Constitucional, la sentencia número 175-14-CC del 15 de octubre del año 2014. Como es bien sabido, en el desarrollo de un proceso judicial, las partes deben observar determinadas conductas como esto es la carga de la prueba, caso contrario, se sujetan a las consecuencias jurídicas previstas para el cumplimiento, como la pérdida de litigio. Entre los actos que están llamados a realizar las partes de un proceso se encuentran aquellos a los que dependerá el resultado de su pretensión o defensa, concretamente la actuación de la prueba. En materia de garantías jurisdiccionales, las reglas de la carga de la prueba prevista en la Constitución están desarrolladas en el artículo 16 de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se reconoce la regla general para materias no penales, invirtiendo la carga de la prueba frente a ciertos supuestos. Sobre dicho tema, la Corte Constitucional ha señalado que la Constitución y la ley han reformulado los principios clásicos de la teoría de la prueba, debido a que los fines que persiguen los procesos ordinarios y los constitucionales son diferentes. En virtud de aquello, se ha permitido que un juez de garantías constitucionales en cualquier acción constitucional pueda emitir o solicitar carga de oficio. Como así lo señala la Corte Constitucional en sentencia número 009-10-CEP-CEC del 8 de febrero de 2010. Para la Corte Constitucional, los procesos constitucionales no necesariamente involucran solo intereses particulares, sino también intereses públicos que conciernen al Estado, aunque no sea parte de estos, ya que se trata de la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos constitucionales, reconociendo que en razón de la propia calidad de los sujetos involucrados, la utilización de un criterio de igualdad formal puede ciertamente generar un desequilibrio en cuanto al acceso a la información que permita comprobar o desvirtuar la existencia de hechos que se deben probar. En virtud de aquello, para estos casos, nuestra legislación establece la reversión de la carga de la prueba. Por lo que el accionante, la parte de quien normalmente le hubiera correspondido a la carga de probar, quede exento de dicha carga, desplazando a su contraparte el accionado, la autoridad pública no judicial. La regla de la carga de la prueba en estos casos es que se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionada cuando la entidad pública requerida no lo demuestre lo contrario o no suministra información. En la misma línea lo prevé la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. La Constitución establece dos situaciones diferentes. La primera, cuando la entidad pública no demuestre lo contrario a la alegación de vulneración de derechos, en esta situación se entiende que, aun presentando prueba, la entidad pública no logra desvirtuar la alegación de vulneración de derechos constitucionales. Sin embargo, en este escenario, si existe prueba, pero no es suficiente para desvirtuar, el Estado ha cumplido con su obligación y no ha vulnerado derechos. En el segundo caso, cuando la entidad pública no suministra la información solicitada, escenario frente al cual la falta de la prueba aportada por quien tenía la carga de probar, provoca que se presuman ciertos los hechos de la demanda de acción de protección. En el segundo escenario, se trata de la aplicación de una presunción legal que vincula la apreciación del juez a los efectos establecidos en la ley. Le ordena que tenga, por cierto, los hechos de la acción propuesta. Cuando la Constitución establece que se presumen ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante, cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministra información, se asigna la carga de la prueba a la entidad pública, correspondiéndole probar que la acción o omisión identificada como violatoria de derechos constitucionales, respeto del ordenamiento constitucional y legal, por tanto, no generó vulneración de derechos ni causó daño al accionante. Debido a que en el caso de que la entidad pública, la Constitución dispone, que en caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. Esa obligación del ente estatal aportar con la información necesaria y suficiente respecto de los hechos que se demandan como violatorios de derechos. En caso de no hacerlo, se aplica la presunción legal contenida en la regla de prueba y se tendrá como cierto aprobado los hechos de la demanda. Esta obligación tiene relación con lo determinado en la Constitución que, al tratar de la administración pública, establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores o servidores públicas y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. En tal virtud, la entidad pública deberá justificar que su acción se apegó a su potestad reconocida por la Constitución. Por ejemplo, si se trata de un proceso sancionatorio, debe verificarse el debido proceso que la aplicación de la sanción cumplió con el principio de legalidad y que presentó los servicios de salud necesarios para evitar que el derecho a la salud y otros derechos conexos, como el derecho a la vida, se le haya afectado considerando la situación individual de la persona, colectivo, etcétera. La Constitución, de igual forma, ha reconocido en varias de sus sentencias esta regla de carga de la prueba. Es importante citar, a su vez, la sentencia número 639-19-JP es las 20 del 21 de octubre del año 2010, en la cual, en la parte pertinente, se indica se presumirá cierto los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministra la información solicitada, siempre que hay otros elementos de convicción, no resulte la conclusión en contrario. Con respecto, en cuanto a la carga de la prueba en caso de la acción, en las acciones de garantías constitucionales, se establece en los casos en que se puede ser accionado los particulares a través de las acciones de garantías constitucionales. La ley establece los supuestos de la inversión de la carga de la prueba para los casos que el accionado sea un particular. En estos casos, en que la persona accionada sea un particular, se presumirá cierto los hechos cuando se trate de discriminación o violación a los derechos del ambiente o de la naturaleza. Así lo ha confirmado la Corte Constitucional mediante varias sentencias las cuales ha expedido. También la Corte Constitucional ha señalado que los criterios incorporados por nuestra Constitución para prohibir la discriminación son conocidos en la doctrina como categorías sospechosas. Son aquellas categorías utilizadas para realizar tratos diferentes respecto a ciertos grupos o personas vulnerables que no resultan razonables y proporcionales. en tal virtud las limitaciones que se encuentran en cuanto a la prueba de oficio es importante también señalar la Corte Constitucional sobre la carga de la prueba ha señalado que consiste en un imperativo asignado a las partes para que a través de los medios de prueba demuestren los hechos que les corresponden probar relacionándose de forma directa con los sujetos procesales y su posición en la relación procesal con la presunción de derecho que afecta a dicha carga y con la valoración que realicen el juez sobre la prueba portada. Sobre la distribución de la carga de la prueba habrá que tomar en cuenta a las partes en el proceso y el tipo en materia de la que se trata. La reversión de la carga de la prueba no es suficiente para la determinación de vulneración de derechos constitucionales debido a que está sometida al principio de subsidiariedad la carga de la prueba se aplica cuando los hechos objeto de prueba no han sido acreditados en los casos que se revierte la carga de la prueba y le corresponde al accionado la carga de probar la no vulneración de derechos el juez podría verse frente a los siguientes escenarios uno que el accionante o el accionado presente en medios de pruebas suficientes sobre los hechos en este caso no será necesario aplicar la regla de reversión de la carga de la prueba el juez deberá valorar la prueba practicada y aceptar o negar la demanda en segundo caso que el accionante o lo accionado presente en medios de prueba pero resulten insuficientes sobre los hechos planteados en este caso se aplicará la presunción legal y tendrá por probado los hechos alegados en la demanda puesto que le correspondería la carga de la prueba al accionado y este corre con efectos negativos de no probar y tercero que el accionado presente prueba pero éstas sean insuficientes y no logren desvirtuar la vulneración del derecho a legal frente a este escenario el juez aplicará el juez aplicará la presunción legal y tendrá por probados los hechos alegados en la demanda por haber incumplido con su carga de probar también se debe indicar que el accionante no presente pruebas para evitar la vulneración de derechos alegados frente a este escenario el juez aplicará la presunción legal y tendrá por probados los hechos alegados que el juez haya dispuesto prueba de oficio y que ésta resulte suficiente para acreditar la alegación sobre los hechos en este caso no será necesario aplicar la regla de reversión de la carga de la prueba el juez deberá valorar la prueba practicada y aceptar o negar la demanda que el juez haya dispuesto prueba de oficio y ésta resulte insuficiente para acreditar la alegación sobre estos hechos en este caso el juez aplicará la presunción legal y tendrá por probados los hechos alegados en la demanda por haber incumplido el accionado su carga de probar cuando por efectos de presunción legal el juez deba declarar probados los hechos de la demanda ésta no significa la aceptación automática de la acción el efecto será de limitación de los hechos luego del cual corresponderá su valoración y la adopción de la decisión correspondiente en tal virtud es necesario señalar que al juez solicitar prueba de oficio tiene el objeto de no ser únicamente un ente que no ejerce ninguna acción dentro del proceso en virtud de ser unas garantías constitucionales el principio dispositivo cambia y en tal virtud no únicamente le corresponde probar a las partes legitimado activo como legitimado pasivo sino el juez viene a tomar una actuación más positiva con el objeto de verificar si existe alguna vulneración algún derecho constitucional y en virtud de que los derechos constitucionales se encuentran protegidos según determina artículo primero de la constitución de nuestra república el juez esté en la obligación de al no obtener prueba suficiente y presumir que existe una vulneración de un derecho solicitar prueba de oficio lo cual le está permitido realizar cuando exista o tenga alguna duda lo que es diferente en casos penales tanto en civiles en virtud del principio dispositivo al juez al ordenar practicar prueba de oficio no está violentando el debido proceso más bien está cumpliendo con el principio de la debida diligencia en virtud del cual en acciones constitucionales el juez está investido de la facultad de precautelar y de proteger los derechos constitucionales es importante señalar que al juez ordenar prueba de oficio no se podría señalar que existe una incongruencia en cuanto a lo solicitado por las partes y lo practicado por el juez en virtud de que la corte constitucional ha dispuesto y ha le otorgado al juez esta facultad de poder ordenar la práctica de pruebas en el desarrollo de las garantías jurisdiccionales las reglas de la carga de la prueba previstas en la constitución pueden ser sujetas a cambio y en tal virtud según la sentencia número 116-13-CEP-CC del 11 de diciembre del 2013 el juez al existir alguna duda puede aceptar y al tener algún rastro de que existe una vulneración de un derecho el cual no se ha podido comprobar mediante la prueba solicitada por las partes puede solicitar y acceder ordenar una prueba de oficio la que le ayudaría aún mejor resolver las acciones de garantías constitucionales ya que no debemos perder de cuenta que lo que aquí se está ventilando la pretensión es la vulneración de un derecho constitucional en virtud de aquello no se podría alegar de que al pues ordenar de forma oficiosa prueba se está vulnerando el principio dispositivo en virtud de que como lo acabo de señalar la constitución lo está así facultando y las sentencias de la corte constitucional que he puesto en vuestro conocimiento no se vulnera ningún derecho de las partes y no se podría alegar tampoco incongruencia en cuanto a la decisión que el juez emita al ordenar una prueba de oficio debo señalar que en virtud de el que he tenido en tiempos recientes como señale lamentablemente que someterme a una intervención quirúrgica he tratado de hacerlo más resumido mi exposición mi ponencia y en este momento escucharé preguntas sobre dudas que tengan en cuanto a este tema que me ha tocado diseñar muchas gracias alguna duda estoy a la disposición muchas gracias estimado doctor por su valiosa conferencia por favor estimados participantes si tienen alguna pregunta este momento la pueden formular a través del cajón de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom tenemos aquí una pregunta a través de Facebook Live nos consultan lo siguiente estimado doctor si bien la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional regula la inversión de la carga probatoria cuando se demanda a una entidad pública en la práctica varios jueces al tratarse de acciones de protección no suelen tomar en cuenta dicha disposición es decir pese a que la parte accionante afirma hechos y violaciones de derechos constitucionales pese a no haber a ver nos dice aquí pese a no presentarse pruebas por parte de la entidad accionada los jueces no aplican la disposición de la ley que establece la inversión de la carga probatoria cuál es su criterio al respecto como bien el indicado la ley orgánica de garantías constitucionales y control constitucional señala una presunción legal en virtud de la cual el legitimado pasivo al ser una entidad pública se ve en la obligación de desvirtuar los hechos fácticos que ha presentado el legitimado activo con los cuales se indica que existe una vulneración pero en sentencias recientes la corte constitucional también ha indicado que si bien es cierto la carga de la prueba se revierte y la entidad accionada debe justificar o debe probar que no se ha cometido la vulneración de un derecho alegado también el juez está en la obligación de verificar si existe alguna vulneración si los hechos fácticos alegados han violentado el derecho que sea presumido por legitimado activo que ha sido vulnerado por aquello la corte constitucional nos habla del principio de colaboración procesal por el cual también el principio de debida diligencia por el cual no únicamente el juez debe atenerse a la reversión de la prueba sino él de forma oficiosa debe verificar si existe algún alguna vulneración de un derecho en tal virtud si bien es cierto no se ha presentado prueba por la entidad accionada el juez debe verificar como lo vuelvo a recalcar de manera oficiosa si los hechos presentados en la acción constituye vulneración y es así que se falla en virtud del razonamiento del juez en este aspecto yo si considero importante la prueba oficiosa del juez ya que el juez también la la ley o las sentencias de la corte constitucional le facilita realizar prueba oficiosa y no únicamente se deberían limitar a analizar si es que los hechos vulneran algún derecho sino también para poder emitir una mejor sentencia y al creer que existe alguna vulneración también estaría en la facultad de solicitar prueba de oficio y con aquello las sentencias que se llegaran emitir tendrían un poco más de acogida en el campo social este es mi criterio en cuanto a la primera pregunta muchas gracias muchas gracias doctor tenemos una última pregunta nos dicen lo siguiente doctor a su criterio ante un recurso de apelación cuando el proceso pasa a los jueces de la corte provincial por ejemplo en una acción de protección podrían los jueces de la corte provincial solicitar prueba de oficio al verificar la inacción por parte de los jueces de primera instancia muchas gracias bajo mi criterio como lo que se está verificando dentro de toda acción de garantías constitucionales es la vulneración de un derecho mi opinión es que los jueces de segunda instancia podrían solicitar prueba de oficio ya que lo que se está protegiendo dentro de estas acciones es un derecho constitucional el cual por ley y por la constitución están obligados los jueces a verificar si existió o no alguna vulneración en tal virtud yo creo que los jueces deberían al existir alguna duda solicitar prueba de oficio como así la ley lo prevé lo permite y las sentencias de la corte constitucional que he citado de la misma forma le dan esa facultad muchas gracias muchas gracias estimado doctor paul con esto damos por finalizado su ponencia queremos reiterar nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación a participar en este congreso nacional de derecho procesal constitucional muchas gracias doctor esperamos poder contar en una próxima ocasión con su participación muchas gracias a la corporación un abrazo y estoy a las órdenes buenas noches muy buenas noches estimados participantes este momento vamos a dar paso a la tercera ponencia de este día para esto nos acompaña ya el doctor juan francisco delgado ponce doctor juan francisco me escucha hola david buenas tardes sí muy bien no sé si ustedes me pueden escuchar muy buenas tardes doctor sí se le escucha muy bien usted va a compartir doctor quizás algún material en pantalla sí por favor sí perfecto si gusta lo podemos ya compartir ahora excelente no sé si lo pueden visualizar tal vez perfecto sí ahora lo estamos viendo doctor este momento voy a presentarle sí estimados participantes este momento vamos a dar inicio con la tercera ponencia de este tercer día del congreso nacional de derecho procesal constitucional con mención en garantías jurisdiccionales para esto nos acompaña el doctor juan francisco delgado ponce con el tema acción de acceso a la información pública y su procedimiento regulado en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional el doctor juan francisco delgado ponce es abogado de los tribunales de la república del ecuador por la universidad de la suay es magíster en derecho constitucional por la universidad de la suay es especialista superior en derecho administrativo por la universidad andina simón bolívar especialista en derecho público con enfoque en derecho constitucional administrativo y régimen de educación superior posee amplia experiencia profesional en procesos de impugnación administrativa consultoría y asesoría jurídica y patrocinio judicial tanto de personas individuales y corporativas estimado doctor juan francisco queremos darle a usted una cordial bienvenida y agradecerle por haber aceptado la invitación a participar de este primer congreso nacional de derecho procesal constitucional sin más indicaciones por el momento pues le cedo la palabra y quedamos atentos a su conferencia muchas gracias David y en primer lugar pues un cordial saludo siempre a todos los integrantes del instituto y a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión que están conectadas a esta tercera jornada del curso pues siempre será sano llevar adelante estos procesos académicos me parece que suman y sobre todo suman un entorno tan complejo como el de las garantías jurisdiccionales en las que tenemos tanto problema en nuestro país y eso es pues siempre algo digno de saludar así es que muchas gracias más bien a ustedes por la invitación y vamos directamente a empezar con esta brevísima ponencia pues que hemos preparado y ojalá podamos tener un espacio con algunas inquietudes que siempre son posibles dentro de esta temática la ponencia que vamos a cumplir hoy tiene que ver como ya lo ha dicho David con la acción de acceso a la información pública una acción que es realmente bastante interesante en su alcance en su contenido porque el Ecuador ya durante algunos años ha mantenido vigentes las normas que permiten el acceso a la información pública recordemos pues que la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública mantiene algunos años de vigencia hasta la fecha y en ese contexto pues es evidente que ya no es nueva la conversación o la discusión sobre el acceso a ese tipo de información de hecho hay algún recorrido sobre qué significa información pública hay alguna algún desarrollo incluso jurisprudencial anterior incluso a la ley orgánica y anterior a la constitución sobre cuestiones de información pública pero sin embargo pues sí es cierto que la constitución ecuatoriana en vigencia puso una una pauta importante como garantía al establecer una acción propia para tutelar los temas de acceso a la información pública y así es como nace de hecho esta acción de acceso a la información pública que nosotros la vamos a encontrar recogida a partir del artículo 91 de nuestra constitución principalmente en lo que refiere a la norma fundamental lo voy a centrar para hacer el análisis de esta garantía en algunos puntos que son posiblemente los que normativa y jurisprudencialmente son los más los más relevantes para empezar pues diremos que la el objeto mismo de la garantía es es inmediato inmediatamente identificable diríamos nosotros desde la lectura del artículo 91 de nuestra constitución cuando se define con absoluta claridad que el objeto mismo de la garantía está destinado al acceso a la información pública y claro a ello se conectan escenarios o condiciones en las que esa acción de acceso a la información pública puede ser activada lo que nuestra corte en la jurisprudencia que mantiene vigente sobre todo la jurisprudencia reciente que se ha pronunciado sobre esta garantía señala que son requisitos de admisibilidad como suelen llamarse algunos de procedibilidad también aunque en esto la corte ha sido algo ambiguo en la terminología en ese contexto pues diríamos que la garantía misma que procura el acceso a la información pública nace de dos posibles escenarios el acceso a la información pública que es en sí mismo un derecho puede requerir de protección y por lo tanto de respuesta constitucional cuando nosotros nos encontramos al menos frente a dos posibles situaciones la primera que es la que enumera la norma la negativa expresa o tácita de acceso a esa información y claro habremos de entender que esa negativa puede ser expresa cuando es directamente rechazada la solicitud que debe ser el antecedente necesario para poder tener esa respuesta evidentemente o puede ser también tácita cuando simplemente yo no tengo respuesta y aquí es donde posiblemente empiezan a aparecer las primeras dudas con respecto a la garantía a cuánto tiempo debo esperar cuáles son las normas que regulan ese tiempo de espera eso lo vamos a ir viendo con un poquito más de detalle más adelante según cómo vamos con el tiempo así es que por ahora dejemos sentada esta idea la acción de acceso a la información pública procede primero frente a una negativa ya sea expresa sea tácita de acceder precisamente a esa información pública de la que estamos hablando como punto central de la garantía cuál es el otro supuesto el otro supuesto que nace de la misma norma constitucional señala que pueden haberme proporcionado el acceso a la información es decir se cumplió el acceso a la información sin embargo resulta que ese acceso es un acceso solamente diríamos aparente a esa información pública y lo es en manera solamente aparente porque la información entregada puede ser o bien incompleta es decir no me entregaron la información en su integridad o en su defecto la información entregada no es fidedigna es decir no responde a la realidad de la información que verdaderamente corresponde a esa base de datos pública a la que yo estoy procurando acceder entonces bajo estos dos presupuestos es evidente que la garantía tiene unos escenarios de activación que son estos esencialmente que nosotros estamos revisando acá y ya veremos en un ratito más que sobre todo en el primer escenario que yo mencioné la negativa expresa principalmente o tácita pues también la garantía en esta formulación constitucional tiene un alcance interesante que nos permite a nosotros trabajar aún en escenarios en los que la negativa parezca tener un sustento legal válido como por ejemplo usted no puede acceder a la información porque es información confidencial o porque es información reservada que vendrían a ser dos conceptos también importantes de aclarar para comprender mejor la garantía así es que partimos de esta forma este es el objeto de la garantía acceder a esa información pública y se activa frente a dos escenarios que son los que estamos nosotros describiendo brevemente acá ahora más allá de cuál es el objeto de la garantía que es el acceso a la información pública nosotros debemos recordar también que toda garantía en el diseño del sistema de garantías que tiene nuestra constitución está destinada a proteger uno o más derechos y principios constitucionalmente establecidos esto no es una excepción en el caso de la acción de acceso a la información pública así como lo habrán visto ustedes en días anteriores en el tema del avias data que sé que lo trataron como lo han escuchado seguramente con la ponencia sobre temas de acción de protección que es una garantía un poco multipropósito como suele decirse pues en el caso de la acción de acceso a la información pública nosotros sí tenemos la posibilidad de enfocar de manera un poco más precisa cuáles son esos derechos y principios esencialmente protegidos a través de este mecanismo de defensa constitucional lo primero como es lo obvio si buscamos el acceso a la información pública pues aquello que protege que tutela que el derecho protegido por la garantía es el derecho a la información ¿en qué sentido? pues nosotros tenemos un amplio catálogo de normas no solamente a nivel nacional sino ya a nivel convencional a nivel del bloque de constitucionalidad en donde nosotros sí vamos a encontrar diversas disposiciones que reconocen como un derecho humano fundamental el acceso a la información así por ejemplo vamos a encontrar disposiciones que constan tanto en la declaración universal de derechos humanos si por ejemplo nos remitimos a su artículo 19 cuánto lo propio lo vamos a encontrar en el ámbito mucho más cercano a nosotros la convención americana de derechos humanos en su artículo 13 el pacto internacional de derechos civiles y políticos también en su artículo 19 que dentro de este marco de convencionalidad al que nos estamos refiriendo van a ser coincidentes incluso en la redacción que emplean para referirse al derecho a la información ¿y qué es lo que nos dicen? nos dicen en sentido casi idéntico que el derecho humano fundamental nos permite a nosotros recibir acceder buscar y compartir información información que debe ser clara que debe ser oportuna que debe ser veraz y verificada también dice la norma y entonces en ese sentido se hace coincidir también desde la normativa internacional en este derecho la cuestión del acceso a la información con otro derecho que está íntimamente relacionado en muchos casos con el acceso a información pública ese derecho es efectivamente el derecho a la libertad de expresión así lo ha visualizado ya esta normativa convencional como también en reiteradas ocasiones lo ha dicho la corte interamericana de derechos humanos al interpretar sobre todo las disposiciones de la convención americana sobre derechos humanos entendiendo que el presupuesto indispensable para ejercer esa libertad de poder expresar el pensamiento y las ideas pues es el acceso a la información y parte de esa información tiene que ser también pues la información de carácter público así es como entonces se va construyendo esta noción conceptual del derecho a la información que nosotros encontramos dentro de la normativa convencional esto desde luego es bien recibido por nuestra constitución y lo fue desde algunos años atrás también por la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública en donde nosotros vamos a encontrar disposiciones que nos ubican directamente sobre el derecho a la información en la constitución por ejemplo el artículo 18 número 2 nos va a dar esa lectura en el mismo sentido que la normativa internacional sobre el derecho de las personas a acceder de manera específica a esta información que produce el estado que se encuentra bajo su custodia o administración ya vamos a conversar un poquito más sobre esa parte en unos minutos pero finalmente la constitución reconoce esto como un derecho humano fundamental y protegido y tutelado por lo tanto a nivel constitucional de la misma manera pues esto ya antes de la constitución actual con una vigencia previa de la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública podemos referirnos a los artículos 1 y 4 disposiciones que en un sentido bastante similar y armónico son concordantes en señalar que el estado cuando se trata de información pública únicamente es custodio y administrador de esa información pública porque lo dice con todas las letras de hecho el artículo 4 sobre todo de la ley la información pública dice le pertenece a los ciudadanos es una expresión muy interesante que reconoce ese valor de derecho humano fundamental que tiene el acceso a la información pública y dice justamente la ley por ser de titularidad de los ciudadanos por pertenecerles a los ciudadanos el estado está obligado no solamente a administrar y custodiar sino está obligado también a garantizar el acceso a esa información de carácter público diríamos entonces por un primer punto que el derecho protegido esencialmente es el derecho a la información en esta visión del acceso a la información de carácter público bajo el esquema convencional y el esquema normativo local ahora junto con esto no podemos dejar de mencionar también esta protección que la garantía que estamos analizando brinda a otro componente que también es muy importante y en este caso más que un derecho es realmente un principio de estructura del estado y un principio fundamental de la estructura constitucional que mantiene nuestro país nos estamos refiriendo a la democracia y conocemos de sobra que la democracia desde el artículo uno de nuestra constitución está establecido como un principio fundamental de la organización estatal de hecho se reconoce que el Ecuador además de ser un estado constitucional de derechos y justicia tiene esta caracterización como un estado democrático y hace recaer la soberanía en manos del pueblo permitiendo el ejercicio permanente de esa autodeterminación política a través de los mecanismos de democracia principalmente directa pero complementados con estos otros mecanismos de democracia representativa y participativa como lo plantea hoy la lectura constitucional que tenemos en vigencia ahora no solamente nuestra constitución ha entendido esta necesidad de proteger la democracia y la ha proclamado como principio fundamental sino que además hay que recordar que en un contexto más amplio todavía la asamblea general de la organización de estados americanos por ejemplo a través de varios informes ha resaltado que para los estados la democracia es un valor fundamental a defender y que esto solamente se puede conseguir bajo condiciones adecuadas entre ellas dice la asamblea general lo ha dicho varias veces a través de la información pública y el acceso a ella porque esa información pública es un elemento indispensable para la real materialización para el real funcionamiento de la democracia entonces en ese contexto siendo necesario el acceso a la información desde la lectura internacional que tenemos sobre el aporte que ésta da la democracia de hecho nosotros encontramos en la misma constitución volviendo al nivel local varias disposiciones que van conectando ese efectivo acceso a la información con aspectos vinculados a la democracia por ejemplo si nos remitimos al artículo 61 al hablar de derechos de participación dentro de nuestra constitución los números 2 y 5 nos van a dar a nosotros la razón en que las personas que somos titulares de los derechos particularmente quienes podemos ejercer derechos de participación tenemos dos vías que van conectadas necesariamente con el ejercicio democrático que requiere de acceso a la información el uno participar de los asuntos de interés público y qué es o cuál es la mejor forma de participar o de empezar la participación en asuntos de interés público sino accediendo a la información que tiene que ver con los asuntos que gestiona y que administra el estado acceso a la información pública el segundo elemento que es todavía más importante en una sociedad democrática el derecho a fiscalizar actos del poder público y esto conecta con lo que el mismo artículo 204 ya desde la estructura orgánica de nuestra constitución señala en cuanto el pueblo es el primer fiscalizador del poder público y eso es lo que de hecho da razón a que a partir de esta norma la constitución establezca esta nueva desde la constitución 2008 función de transparencia y control social entonces ¿cómo atar esta idea de la participación con la democracia y con el acceso a la información? porque el cuento se vuelve muy simple en esta situación el acceso a la información evidentemente es un insumo indispensable para que nosotros podamos ejercer efectivamente la participación y a través de la participación en los asuntos de interés público que es precisamente lo que la constitución garantiza podamos entonces cumplir con un verdadero rol de fiscalización de control político y social que haga posible realmente empoderar al pueblo como la constitución lo dice desde sus inicios desde el artículo 1 reclamando la soberanía para su verdadero titular entonces una lectura como esta nos permite entender a nosotros que realmente una acción una garantía que protege el acceso a la información pública es relevante y deseable no solamente porque protege per se el derecho a la información sino porque además defiende una de las bases y de los principios estructurales del estado que es la democracia ahora hecha esta lectura lo siguiente que sugerimos analizar y siempre reflexionar es ¿por qué es necesaria entonces la publicidad de la información? me parece que la respuesta se va cayendo un poco de madura con lo que ya hemos dicho hasta aquí pero ¿quién se ha encargado de responder a esto? ha sido nuestra misma Corte Constitucional de hecho hay dos sentencias que suelo yo referir siempre cuando hablamos de temas de acceso a la información pública que son de hecho de cosecha de la Corte Constitucional en funciones ahora en su conformación más reciente digamos la una es la sentencia 839.14.p es la 21 en la que la Corte sienta un antecedente muy interesante con respecto al acceso a información pública y al alcance de la garantía de acción de acceso a la información pública en realidad desde las pocas sentencias en las que la Corte se toma el tiempo para determinar cuál es la verdadera naturaleza jurídica de la acción de acceso a la información pública y para responder a esa pregunta lo primero que considera la Corte es ¿por qué tenemos que hablar de publicidad de la información y qué valor tiene eso dentro de un Estado constitucional de derechos de justicia y democrática? y la Corte sostiene dos cosas a partir de esta primera sentencia que es la 839.14.p la primera nos dice por razones de transparencia la información tiene que ser pública en cuanto a su información manejada por el Estado y producida muchas veces por el Estado por razones absolutamente de transparencia porque la transparencia es la exigencia de cualquier sistema democrático que se precie de ser tal en donde se ejercen funciones de democracia representativa y participativa si hay personas sujetos que ejercen poder a nombre del pueblo pues es esencial y mandatorio que esa gestión que hacen sea transparente y sea transparente principalmente a través de información sobre sus actos permanentes la segunda razón que conecta con esta la sentencia dice la Corte pues es necesario tener publicidad de la información que genera o gestiona el Estado o que administra el Estado porque eso al mismo tiempo de generar transparencia permite el control social es decir lo que ya señalábamos antes permite solventar o sostener las bases de la democracia porque nos permite hacer ese control social permanente que la estructura dogmática y orgánica de nuestra Constitución tanto parecen sugerir y dicen esto la Corte algo que es muy interesante que la circulación de información en la sociedad permite justamente que la sociedad conozca valore y genere además debate con respecto a esa información ese debate colectivo ese debate público sobre lo que se hace a nombre del Estado es lo que efectivamente dice nuestra Corte Constitucional a través de esa sentencia explica en buena parte el porqué de la publicidad de la información por su parte la sentencia 29-21 JI-21 y acumulados que es una sentencia realmente muy interesante y yo recomiendo siempre leerla porque es la que refiere precisamente al caso del acceso a la información sobre las vacunas para el COVID que ustedes recordarán pues fue un asunto muy polémico que se desató en el país en donde hubieron algunas negativas por parte del Ministerio de Salud Pública entregar la información pues de hecho este caso es el que toma la Corte para resolver haciendo referencia a dos procesos que se iniciaron uno en Riobamba otro en Ambato los acumula y dicta esa sentencia en la que precisamente la Corte aprovecha el entorno de análisis para volver a fortalecer esta idea de por qué es necesaria la publicidad de la información que maneja el Estado y en esto ¿qué dice la Corte? La Corte dice es necesario porque primero gracias a esa publicidad de la información haciendo la información pública fomentamos además de todo una buena y una eficiente gestión pública ¿por qué? porque haciendo pública la información de lo que hace el Estado y de lo que maneja el Estado sobre todo cuando administra recursos dice la Corte nosotros somos capaces de generar un mecanismo que previene la corrupción esto hay que ponerlo siempre a prueba yo sería todavía escéptico en creer si es que preguntan mi opinión de que realmente haya sido tan cierto lo que la Corte dice pero en el fondo no deja de ser plausible lo que la Corte propone es decir la transparencia en la información pública puede ser una buena forma de disminuir las condiciones en las que se puede generar la corrupción no la eliminará con seguridad pero me parece que la lectura correcta de lo que la Corte propone podría ser esto de que genera menos condiciones o condiciones menos favorables para que se generen actos de corrupción la segunda razón que toca la Corte acá sobre la pregunta a la que estamos respondiendo en esta parte de la exposición vuelve a decir la Corte porque se permite la participación ciudadana vuelve a insistir entonces la Corte en la importancia de la publicidad de información porque gracias al acceso a la información hacemos posible la participación ciudadana y eso nos permite empoderarnos y ejercer verdaderamente este derecho de participar de los asuntos de interés público que el 61 número 2 de la Constitución nos reconoce y nos garantiza y por último dice la Corte en el marco de todo esto además de evitar la corrupción y permitir la participación social dándole verdaderamente condiciones para que ésta se produzca pues impedimos en cierta forma el ejercicio arbitrario del poder porque aquella autoridad que está obligada a transparentar aquella autoridad que está obligada a presentar la información de aquello que hace o que deja de hacer pues es una autoridad que está obligada a justificar las razones de sus acciones u omisiones y eso dice es una buena forma de ir controlando el ejercicio arbitrario del poder y hacer que realmente el poder público y sus representantes actúen a nombre y en servicio del pueblo esa es la lectura que nuestra Corte hace sistematizando un tanto el contexto en el que se mueve la necesidad y justificando un poco las razones de este derecho de acceso a la información pública tenemos entonces hasta aquí ya me parece un contexto un poquito más preciso sobre en dónde estamos pisando cuando nosotros hablamos sobre esta garantía y lo siguiente que nos correspondería es entonces ir aclarando algunas dudas despejándolas con respecto a términos y al alcance de la garantía en algunos aspectos que también han sido despejadas no solamente desde la normativa sino además desde estas sentencias particularmente la última que yo mencionaba en donde la Corte pues ha hecho precisión de algunos aspectos todavía algo ambiguos dentro de la formulación normativa de la garantía que como vimos es una formulación bastante amplia que todavía deja muchas preguntas sin responder una de esas preguntas tiene que ver esencialmente con qué tipo de información es aquella a la que puedo acceder la respuesta parece ser muy obvia información pública pero vuelve otra vez la pregunta insistente sería en qué consiste la información pública cuál es la información pública para yo poder saber a qué tipo de información o de la información disponible a cuál de ella yo puedo acceder a través de esta garantía de acción de acceso a la información pública para empezar pues habría que recoger lo que la Corte ya ha señalado en esta misma sentencia la 2921 JI21 en donde haciendo eco de lo que se reconocía ya en la sentencia anteriormente mencionada también la Corte dice ya los parámetros para saber qué es información pública vienen dados desde hace algunos años atrás por la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública pero en el caminar que hemos tenido nosotros desde la vigencia de esa ley hasta la fecha actual cuando dicta esa sentencia en el año 2021 pues la Corte ha dicho la información pública básicamente se puede reconocer o resumir en cuatro aspectos fundamentales uno aquella información que está bajo custodia administración o tenencia del Estado por la causa que fuere es decir que reposa en manos de las instituciones del Estado dos dice aquella información que el Estado produce o está obligado a producir en ejercicio de sus funciones y de las competencias que le corresponden a sus órganos y autoridades en el marco de lo que las normas determinan tres información que no estando en poder de las instituciones públicas si está en poder de particulares que o bien administran en tiendas que gestionan o prestan los servicios públicos diríamos entonces los servicios públicos a los que tradicionalmente llamamos impropios y además dice la jurisprudencia cuando esos particulares también administran fondos públicos existe información pública pero ¿a dónde se circunscribe la información pública en este caso puntual? Información pública será solamente aquella que estando en poder de los particulares se refiera a la administración o gestión de tales servicios o tales fondos es decir la información para un particular en estas condiciones va a dividirse entre información particular que no es accesible por la garantía e información pública que sí será accesible por esta día pero esencialmente en aquellos aspectos que son materia de esa gestión que interesa a la actividad pública es decir prestación de servicios o gestión de fondos o de dineros públicos por último un cuarto supuesto de información pública dice la misma jurisprudencia es información pública también aquella información que el estado está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones lo que en alguna forma pues parecería reiterar la noción segunda que habíamos propuesto pero en realidad la diferencia parece ser muy sutil en un caso estamos hablando de información que el estado debe producir es decir generar a través de un proceso previo de análisis y procesamiento de esa información valga y la redundancia y en el último caso más bien estamos hablando de que el estado se encarga de recolectar esa información de recabarla y el estado conocemos que hace esa recolección de información para cumplir ciertos fines por ejemplo pensemos en lo que está haciendo el estado últimamente con el tema del censo el censo es de alguna manera un momento una acción del estado en la que recolectamos información para el cumplimiento de funciones ¿de qué funciones? funciones de primero generar esa misma información para fines de consulta y estadísticos pero segundo para fines de planificación social también porque es evidente que el estado requiere información de base para poder planificar entonces son estos los cuatro supuestos en los que nosotros podríamos identificar casos de información pública lo que es realmente un espectro bastante amplio que podría cubrir gran cantidad de información en el marco de lo que corresponde a información pública ahora también la corte en este punto se ha encargado de decir algo que es absolutamente importante y es hay que entender que ningún derecho es absoluto yo tengo derecho al acceso a la información pública sí pero recordemos que hay exclusiones excepciones al acceso a esa información que siendo pública yo no la puedo requerir a través de esta garantía ni a través de ningún otro medio administrativo de aquellos que prevé la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública ¿cuáles son esas dos vías de exclusión que es importante distinguir desde la lógica que la corte maneja? la una dice la corte ya ha sido identificada claramente por parte de la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública y se llama reserva ¿qué es la reserva? es aquella condición legal dice la corte en la que se encuentra cierta información bajo dos supuestos la primera cuando se ha calificado que esa información pública por su relevancia en relación con temas de defensa nacional no puede ser entregada a las personas y por lo tanto tiene que ser mantenida sin compartirse o sin abrir el acceso al público salvo casos específicamente determinados en los que por orden de autoridad competente se requiere el acceso a esa información en caso contrario pues no habrá acceso a esa información porque siendo pública tiene una razón jurídica de reserva que limita el acceso abierto al que estaríamos expuestos en el resto de casos de información pública cuál es el otro supuesto que también la corte sigue recordando haciendo eco de lo que dice la ley dice que también es posible hablar de información reservada cuando esa información reservada haya sido calificada como tal ya no por el consejo de seguridad nacional porque no obedece razones de seguridad o de defensa sino cuando sea calificada como tal por razones que deben estar debidamente sustentadas como antecedente de la restricción legal que se impone al acceso a la información pública de esto último nosotros podríamos encontrar un ejemplo tal vez muy muy difícil de digerir pero que todavía consta aunque se le llama con otro nombre en la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública en realidad no se dice nada sobre esto pero lo curioso es que lo diga en cierta forma la ley orgánica de empresas públicas y por otro lado lo repite con todas las letras la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional ¿a qué me refiero? la norma dice que no se debe compartir o que está excluido de este ámbito de apertura al acceso a la información esa información dice estratégica sobre las empresas públicas que el estado mantiene y entonces aunque la norma habla de confidencialidad y por eso lo hemos colocado acá abajo en realidad podríamos estar hablando de una forma de reserva creada por la ley la ley dice que eso no se debería compartir aunque no es precisa en determinar qué tipo de información es aquella la que consideramos estratégica lo que vía interpretación podríamos decir es aquella que tiene que ver con el giro de negocio con la planificación estratégica que hace que tenga éxito en teoría pues esa esa actividad empresarial pública a eso deberíamos entenderlo entonces como un supuesto de lo segundo que estamos viendo acá esto con respecto entonces a la reserva por otro lado con respecto a la confidencialidad que es un concepto distinto la norma y la jurisprudencia dicen que nosotros en el campo de la confidencialidad estamos frente a aquello que se llama información pública personal entiendo entiendo que si algunos días en la sesión número 2 ayer entiendo yo en la sesión número 2 al hablar sobre áreas data pues ya algo se refirió con respecto a esta información pública personal por lo que voy a ser bastante sucinto en esto en respecto al tiempo pero para hablar de información pública personal nosotros podemos encontrar referencias a esto en dos bases que son importantes el artículo 6 de la misma lota la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública que nos va a decir que justamente la información pública personal es confidencial y que esa no se puede compartir pero no define que es información pública personal quien si lo hace en alguna forma va a hacer la sentencia 21 29 21 JI 21 y acumulados a la que nos hemos estado refiriendo en la que la corte justamente para analizar si era procedente o no la entrega de la información sobre los procesos de vacunación que se requería respecto al tema COVID empieza a hacer este análisis y nos dice pues qué es la información pública personal se refiere en realidad a aquella información que corresponde a las personas particulares pero que está en manos del estado qué información es esta dice hay múltiple información que identifica a los particulares y que está en manos del estado dice pero para precisar un poco más recurramos simplemente a la definición legal de lo que puede entenderse por información de carácter personal y esto nos remite otra vez a la ley orgánica de protección de datos personales norma que en el ámbito de las definiciones que hacen sus primeros artículos dice que dato personal es todo aquel dato toda aquella información que identifica o hace identificable a una persona natural de manera directa o de manera indirecta que ha dicho entonces aquí la corte la corte ha dicho por ejemplo nombres números de cédula estado civil entre otros aspectos que usualmente están en bases de datos públicas podrían corresponder a información de carácter público pero personal que eventualmente podría estar sujeta a un ámbito de confidencialidad sin embargo aquí la corte dice cuando nosotros nos enfrentemos a un asunto en el que debemos dirimir si se comparte o no esa información siendo pública personal pues tendremos que sopesar la relevancia de los intereses en juego para no hacer más complicado el argumento aquí vamos a ver qué dijo la corte en la sentencia 2921 JI21 sobre los temas de el acceso a la información de vacunación recordemos que la discusión en el fondo en ese proceso fue se pedían información sobre la compra de las vacunas lo que tiene que ver con el uso de recursos públicos se pedía información sobre el listado de los vacunados con nombres números de cédula y edad también lo decía y te pedía el protocolo de vacunación que se estaba aplicando en ese contexto que dijo la corte en resumen todo se tiene que entregar y de hecho el ministerio de salud pública lo tuvo que entregar todo por orden de la corte pero cuando se detuvo en el punto más neurálgico de esto que era entrego la información sobre los vacunados que era realmente lo que más tal vez le interesó al gobierno en su momento ocultar por las razones públicas que todos manejamos pues lo que dijo la corte en un análisis muy fino es lo siguiente si a primera vista pedir nombres números de cédula y edad por ejemplo de las personas vacunadas podría obligarnos a compartir información pública personal confidencial pero sin embargo dice la corte hay que valorar cuál es el propósito y entonces dice la corte aquí tenemos que hacer un test de ponderación una ponderación clarísima en donde nosotros digamos qué pesa más el acceso a la información pública o la protección de esa información de carácter personal que de hecho también es un derecho claramente protegido por nuestra constitución como derecho de libertad al final la corte a qué conclusión llegó que aquí al compartir la información nosotros estamos compartiendo información de un asunto que es de interés público y claro que si dijo la corte un poco modulando el alcance de este permiso que está dando para acceder a este tipo de información dijo comparta nombres y comparta la edad usted no necesita compartir posiblemente el número de cédula porque eso no es un dato relevante en realidad para la mayoría de casos podrá usted acceder a contrastar la información después si lo requiere pero para fines de acceso a la información pública es suficiente con que se entreguen esta información a la que nos hemos referido y así es como la corte resuelve este enredado problema en una forma algo sutil y algo elegante así es que esta información confidencial tiene mucho que ver repito con los temas de información pública pero de carácter personal que debería mantenerse en reserva por protección a los derechos a la intimidad sobre todo y al no acceso de datos de terceras personas así entonces se configura esta noción de lo que es información accesible y no accesible a través de la garantía que estamos revisando ya para irnos acercando a esta parte final en los pocos minutos que nos restan pues habría que decir dos cosas primero cuáles son entonces los presupuestos de procedencia de la acción de acceso a la información pública que se resumen en cuatro cosas como ya lo habíamos adelantado al inicio primero negativa expresa o tácita de acceder a esa información pública lo que significa me han rechazado expresa o tácitamente la posibilidad de acceder dos segundo presupuesto que podría concurrir información que se entrega es incompleta o ha sido alterada ya lo habíamos dicho pues cuando esa información es incompleta o está alterada porque no puede no ser fidedigna por esa razón de la alteración ha sido manipulada eso también me permite a mí acceder a través de esta garantía a dicha información corrigiendo esos vicios que tiene la información entregada un tercer supuesto que nace en realidad de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional es en aquellos casos de los que a mí se me niega el acceso físico a las fuentes de la información es decir no es que no se me permite por ejemplo acceder a una copia de la información se me puede entregar pero si yo requiero para contrastar la veracidad de esa información y su completitud acceder a las fuentes físicas de información y me lo niegan eso también está cubierto por la garantía que estamos estudiando de acción de acceso a la información pública por último también dice la ley y esto es muy importante la negativa que dé lugar a la procedencia de esta acción podría ser aquella que esté basada en el carácter secreto reservado o confidencial de la información pública particularmente en cuanto en cuanto se refiere al tema de la reserva nosotros aunque se nos niegue el acceso a la información por razones de que supuestamente es información reservada podemos proponer la garantía para que sea el juez constitucional que resuelve la garantía el que diría si efectivamente se cumplió con el proceso legal para que pueda haberse negado esa información por haber tenido carácter reservado y se valorarán muchas cosas por ejemplo si aquella información es de aquellas que puede ser considerada como reservada si es que el proceso de reserva de declaratoria de reserva se hizo previo a la negativa y si se lo hizo siguiendo el procedimiento establecido en la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública y con ello pues el juez dirimirá si era entonces o no procedente la negativa de acceso a esa información aquí siempre una pauta interesante es referirnos al 17 de la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública norma que es muy clara en decirnos cómo tiene que hacerse el proceso para declarar reservada la información pública estos son los cuatro presupuestos de procedencia que nos colocan ya en situación de hablar por último del procedimiento cuál es el procedimiento para activar esta garantía pues conocemos que hay normas comunes para el trámite de las garantías jurisdiccionales son ese tiempo pues obviamente no vamos a hacer remembranza de ninguna de ellas pero sin embargo si es importante hacer alusión a algunas pautas especiales con respecto al procedimiento para esta garantía cuáles son esas pautas primero algo que siempre es fundamental recordar esta es de aquellas garantías que rompen un poco esta lógica de que no requiero agotar una vía administrativa para luego irme a la vía judicial como lo conocemos desde hace mucho tiempo pues aquí en realidad el presupuesto de admisibilidad y procedencia de la acción de acceso a la información pública exige una solicitud administrativa previa de acceso que haya cumplido dice la norma con los requisitos del artículo 19 de la lota yo estoy obligado a agotar ese requerimiento previo de acceso para que el fruto de ese requerimiento previo se desprenda cualquiera de las cuatro circunstancias que nosotros habíamos analizado en la lámina inmediata anterior por eso es que es indispensable justificar que yo hice la solicitud y para ello tendré que demostrarle a la autoridad el ingreso posiblemente pues de ese requerimiento ¿cuál es el segundo elemento que es importante en este contexto? hecha la solicitud lo que se deberá analizar por parte del juez es que haya en el caso de la negativa de acceso táctica por ejemplo una falta de contestación dentro del plazo previsto en el artículo 9 de la lota I y esto es fundamental recordemos que acá el tiempo que se aplica para fines de saber cuando estoy ya en condición de proponer la acción no es como se suele señalar a veces equivocadamente el tiempo que establece para el silencio administrativo el COA no es realidad que el tiempo que opera para el silencio administrativo sea el que yo debo esperar para fines de acceder a la información es una confusión muy recurrente en los funcionarios públicos sobre todo en realidad en materia de acceso a la información nosotros no estamos haciendo una petición que pueda generar un silencio administrativo lo que estamos haciendo en realidad es activar el ejercicio del derecho a acceder a la información y que para ello por supuesto generamos una petición sí pero lo que se ejerce en el fondo no es en sí mismo el derecho de petición sino es realmente el derecho de acceso a la información de carácter público por eso es que el tiempo que se debe justificar como agotado y esto es lo que ha dicho la jurisprudencia sobre el tema es el que establece el artículo 9 de la lota y esto es un plazo de 10 días que pueden excepcionalmente y de forma justificada prorrogarse hasta por 5 días adicionales es decir si en 15 días plazo reitero la palabra plazo que es el que usa la TAIP no se nos entrega la información no hay respuesta sobre la información eso se puede presumir como una negativa tácita que da lugar a la presentación de la acción de acceso a la información pública en el resto pues aplicaremos las normas procedimentales comunes como decíamos para las demás garantías en cuanto tiene que ver con la demanda sus requisitos su contenido la legitimación activa la legitimación pasiva en el marco obviamente de lo que la garantía trata las reglas sobre audiencia las reglas sobre resolución y sobre recursos pues terminarán siendo esencialmente las mismas comunes a las demás garantías dos pautas finales que es importante siempre precisar habiéndome comido un poquito más del tiempo la violación de derechos dice la norma en esta garantía se presumirá ocurrir en el lugar en el que real o presuntivamente se encuentre la información que está requerida porque esto es un tip interesante porque esto me guía para saber ante el juez de qué lugar debo presentar yo la acción de acceso a la información pública recordando que esto tiene incidencia sobre la competencia del juez la última pauta que es importante es que si de el fruto que se genera de la acción del procesamiento de la garantía se determina que la información no conste en el archivo o registro público de la entidad requerida o que presumiblemente la tenía pues esta entidad está en la obligación de al menos direccionarnos hacia dónde se encuentra la información y eso lo tiene que hacer en el marco del proceso de la audiencia de la garantía estos son entonces los principales aspectos que están alrededor de la garantía de acción de acceso a la información pública que no son pocos como ustedes pueden notar pues espero con esto haber cubierto al menos lo esencial en lo normativo y jurisprudencial que le da forma a esta garantía y que claro creo yo marca una clarísima distinción con lo que es objeto de otras garantías que también tutelan derecho a la información como el avias data pero que en ese caso pues tiene una perspectiva absolutamente distinta del tipo de información a la que se puede acceder hasta ahí la ponencia pues si hay alguna inquietud encantado de poder responder muchas gracias estimado doctor por su brillante conferencia tenemos varios comentarios a través del chat y varias preguntas este momento vamos a dar lectura a algunas de ellas a ver tenemos una primera pregunta que usted también la puede seguir a través de la sección de preguntas y respuestas de Jaime Piedra quien dice lo siguiente buenas noches dentro del marco legal en efecto toda información generada por la administración pública se entiende es pública ¿qué opinión le merece sobre el formato en que se debe entregar la misma a los peticionarios? me explico entregar la información de forma impresa cuando la han solicitado de forma digital se consideraría incompleta y por tanto o sujeto a una acción de acceso a la información pública considerando que la alimentación de la información le ha costado al Estado claro que sí gracias a Jaime por la pregunta a ver yo diría que depende mucho siempre de la forma en la que se ejerce el derecho de solicitar el acceso a la información es evidente que si yo solicito la información en determinado tipo de formato pues lo ordinario sería que se atienda ese pedido en el marco de lo que yo he requerido es decir si la pido en físico pues tendré que entregarse de forma física y es más usualmente yo la pido en físico cuando la requiero para presentarla en algún otro tipo de de proceso que se yo o para certificarla y presentarla como prueba ante una autoridad judicial lo que fuera ¿verdad? entonces en esa lógica pues claro podríamos presumir en alguna manera que el Estado no estaría atendiendo realmente la 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 petición del ciudadano para acceder a la información en el momento en el que no la entrega en forma completa o que no se lo hace a través del formato que corresponde sin embargo aquí si hay que precisar algo más diría yo que hoy también sabemos que el Estado maneja una política teóricamente ambiental cero papel en la que se puede sustituir la certificación por ejemplo física por certificaciones electrónicas de información claro lo que la norma no ha determinado y no ha delimitado en forma alguna es que la información siempre se tenga que entregar en formato físico porque de hecho pues estando un poco a tono con lo que ocurre a nivel de las de la del avance tecnológico sería entendible que hasta por razones de conservación ambiental se pueda sustituir lo uno por lo otro sin embargo pues el Estado tendrá que justificar las razones de por qué se hace entrega de la información en cierta forma porque recordemos que la respuesta que nos dé sigue siendo una respuesta a una petición administrativa que tiene que estar debidamente motivada si podríamos plantear una acción de acceso a la información pública porque me entregan información en formato electrónico y no en formato físico pues yo diría que eso es un poco cuestionable y debatible pensaría yo que un juez no admitiría trámite de una acción de esa naturaleza o al final pues posiblemente no concedería la razón a una pretensión similar salvo que existe una razón absolutamente de peso y determinada para sostener que por qué yo requiero la información en formato físico y no en formato digital me parece que tal vez en ese supuesto pues sí podría ser procedente el tema de una acción de acceso a la información pública eso con respecto a la pregunta de Jaime muchas gracias doctor tenemos un comentario a través del chat de José Tipán quien dice doctor buenas tardes excelente ponencia por favor puede recomendarme algún libro con respecto al tema es decir a la acción de acceso a la información pública a ver en realidad sí hay algunos textos interesantes en el país que se utilizan con respecto al tema de garantías en general y parte de ese tratamiento es el tema de la acción de acceso a la información pública yo recomendaría por ejemplo revisar este texto que se llama apuntes de derecho procesal constitucional de Juan Montaña Pinto me parece que es un texto que lo encuentran disponible si lo ponen en el buscador en Google por ejemplo lo van a poder descargar gratis y es un texto bastante completo sobre temas de garantías en donde se tratan algunos aspectos acerca de de la acción de acceso a la información pública me parece que ese puede ser un texto interesante otro texto que podría recomendar tal vez complementariamente que también es muy bueno es el manual crítico de garantías jurisdiccionales constitucionales que está coordinado por David Heredia me parece David Cordero Heredia y es un buen texto también que lo encuentran en la web gratis a sí mismo y que lo podrían utilizar para fines de ampliar un poco el contenido de lo que estamos tratando acá por lo pronto diría son dos textos que me vienen a la mente seguramente por ahí si me está explicando alguno más me parece que hay alguno un manual de garantías o de justicia constitucional en el que está coordinado por Jorge Benavides que es un gran constitucionalista de este país pues que también recomendaría igual lo encuentran disponible en internet perfecto doctor muchas gracias hay un comentario y pregunta a la vez de Hamilton Coyahuaso quien dice doctor buenas noches muy buena su ponencia en los bancos al momento de abrir una cuenta nos solicitan información personal se supone que es información confidencial pero la información personal del cuenta ahorrista llegan a obtenerle empresas de seguros que no tienen ninguna relación con el banco y luego le llaman ofreciéndole dichos seguros y muchas de las veces toca cancelar o le descuentan de los ahorros que mantiene de dicha cuenta en esta situación se puede presentar alguna acción yo diría que sí en realidad porque ya esto escaparía un poco del ámbito de la acción de acceso a la información pública porque la información de la que estamos hablando en el caso de la pregunta pues más bien es información de carácter particular y para eso pues recordemos que el avias data sí plantea una vía de protección eficaz y muy interesante porque no solamente hay el avias data para acceso también recuerden que tenemos un avias data correctivo en algunos casos para modificar la información y tenemos este famoso avias data que algunos le llaman el avias data de control de información si cabe la expresión que suelen utilizar ciertos autores que me permite a mí le llaman también avias data de confidencialidad me permite a mí restringir el acceso o el uso que se está haciendo de la información personal entonces si yo logro determinar que jamás brindé autorización o incluso ojo con esto aún habiendo brindado autorización quiero retractarme de la misma pues yo sí puedo a través por ejemplo de un avias data hacer la corrección de este aspecto controlando el uso que se hace de mi información y con quien se la puede compartir pero reitero eso sería ya materia de otra garantía que no es la de acción de acceso a la información pública muchas gracias doctor tenemos aquí una pregunta final que me parece fue ya en parte contestada pero que quizás hay algún comentario adicional de su parte Diego Guajala menciona doctor ¿cuál es la diferencia primordial entre el acceso a la información pública y el avias data? justamente ya explicó un poco pero quizás se puede aclarar sí con gusto más bien creo que podemos precisar un poquito más de esa respuesta a ver diríamos que ambas acciones tienen algo en común que es lo que les hace a veces confundibles lo que tienen en común es que ambas refieren a información al acceso a información en donde está el punto de división entre las dos el avias data refiere a la información de carácter personal sobre mí o sobre mis bienes eso es lo que dice la norma constitucional y la ley orgánica de garantías esto nos envía mucho hacia la parte de lo que hoy veíamos también tiene que ver con los datos de carácter personal ¿no es cierto? esos que están protegidos de hecho por razones de confidencialidad estén en manos de instituciones públicas o no es información de carácter personal a la que no se debería tener acceso salvo por las vías de autorización que puede dar el mismo titular de esa información o a través de mecanismos como el avias data entonces es información de carácter personal ¿qué pasa con la acción de acceso a la información pública? sigue siendo información pero el presupuesto es que la información tiene un carácter diferente a la del avias data es información ya no personal sino información pública y recordemos esta caracterización de los cuatro supuestos en los que la corte dice hay información pública que de hecho son en buena parte tres de ellos al menos los mismos que reconoce la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública así es que la división en realidad entre las dos va por ahí y obviamente pues de ahí en lo demás van a compartir muchas cosas las dos acciones porque de hecho el destinatario de un avias data también podría ser una institución pública ojo con eso porque información personal puede estar en manos de una institución pública pero en realidad pues es más frecuente que esa información esté en bancos de datos de carácter privado sin que sea imposible que esté en otro tipo de bancos de datos diría yo que en lo esencial esa es la diferencia frente a la pregunta que Diego plantea no sé si con eso se aclara un poco más de esa inquietud perfecto muchísimas gracias doctor con esto hemos dado lectura ya a todas las preguntas quizás un último comentario acá nos dos personas nos pedían que se repita si es posible el nombre del primer libro y de su autor el que usted había recomendado con mucho gusto es el texto de apuntes de derecho procesal constitucional de autoría de coordinación sobre todo de Juan Montaña Pinto de hecho es un texto que tiene en su contexto a otro editor que es también una constitucionalista connotada Angélica Porras Juan Montaña Pinto y Angélica Porras son quienes han acopiado algunos ensayos interesantes en este texto pues si es interesante para que lo puedan revisar perfecto con esto estimado doctor queremos darle a usted nuevamente las gracias por haber aceptado la invitación a participar en este congreso de derecho procesal constitucional desde ya extendemos una cordial invitación a que nos acompañe en próximos eventos académicos todos los participantes han dejado excelentes comentarios muchísimas gracias gracias como siempre a ustedes pues ya las órdenes encantado de seguir sumando a la academia que es lo que nos apasiona a todos pues gusto haber compartido este espacio también una buena noche gracias doctor una excelente noche y bueno estimados participantes con esto hemos llegado ya a la parte final de este congreso de derecho procesal constitucional para esto me permito indicar como palabras de clausura pues que queremos a cada uno de ustedes queridos participantes quienes conformamos el instituto iberoamericano de leyes y economía y la plataforma digital legal agradecer a cada uno de ustedes por habernos permitido la realización de este gran evento académico mismo que ha contado con la intervención de reconocidos profesores y profesionales especialistas en el derecho constitucional a quienes por supuesto también agradecemos por su valiosa contribución al desarrollo profesional y académico de nuestro país gracias a ustedes por acompañarnos invitamos finalmente una vez más a cada uno de ustedes a seguirnos en nuestra página de facebook nos encuentran como instituto iberoamericano de leyes y economía a través de la página de facebook se publica cada semana nuestra oferta académica de las próximas semanas y próximos meses nuestros eventos académicos en su mayoría son gratuitos creemos en la posibilidad de democratizar el acceso a una educación de calidad para estudiantes y profesionales del derecho y otras áreas en toda iberoamérica en esta ocasión invitamos a cada uno de los asistentes de este gran evento académico de derecho procesal constitucional con mención en garantías jurisdiccionales a recibir adquirir la certificación académica con aval de las instituciones organizadoras este certificado académico emitido es válido para concursos de méritos y oposición y tiene una duración de 40 horas académicas su costo es de 30 dólares americanos y lo podrán adquirir hasta la próxima semana pueden contactarse al correo electrónico institucional o al número de whatsapp al cual carolina feicán la asesora académica se había ya contactado con cada uno de ustedes sin más indicaciones por el momento reiteramos una vez más nuestro sincero agradecimiento por formar parte de esta la comunidad académica más grande de iberoamérica esperamos que forman parte de nuestros próximos eventos académicos que serán anunciados en nuestras plataformas digitales que tengan todos y todas una excelente noche muchas gracias con todos tiempos todos todos y todos en nuestras tardes nos a a Gracias por ver el video.